Para mí la fecha más triste del deporte colombiano porque un 6 de marzo del año 1976 Antonio Cervantes Quipan Belé perdió el título mundial con Wilfredo Benítez en Puerto Rico, San Juan en el Girambistro, en una decisión dividida. Y yo recuerdo cuando yo empezaba aquí con ustedes que te voy a decir a ti que habías motivado a que Fabio Puebla Marquez fuera a esa pelea porque él no iba a ir, por alguna razón que no sé cuál fue. Le dijiste, Fabio, ¿cómo no vas a ir a la pelea? Y fue la pelea donde Pambelé entregó el título mundial por primera vez porque él después fue campeón. Yo le dije, Fabio, tienes que ir porque si dejas de ir te puedes perder de la noticia. Y la noticia era que Pambelé perdiera, realmente, porque Pambelé parecía invencible. Pero Wilfredo Benítez estaba imbatible. Era el super ídolo en Puerto Rico y nadie... Es decir, todo el mundo y las apuestas estaban a favor de Wilfredo. Pero yo le dije, no te puedes perder... Y allí pasó algo. Yo vine por la noche al programa La Verdad, una noche, y dije que yo creía que ahí había habido tongos. Fabio casi le da un infarto. Bueno, yo me fui y dejé el... El Arenal. El Arenal. Como solía ocurrir, ¿no? Porque yo venía, tocaba el balón y arrancaba. Y creaba aquel ambiente de ese programa que tuvo también una historia muy interesante en relación a su audiencia. Era el dos días de la verdad, vienen las nueve. Comienzan las cavilaciones, etcétera. Entonces, yo era el bruto de los tres, porque era Peñate, Poveda y yo. Yo siempre he sido el distraído. Era una persona que andaba en otro viaje y tal, y me dijo, oye, pero Fabio, están diciendo que Pambelé entregó esa pelea por intermedio de Ramiro Machado. Que no me sorprende, ¿ah? Pero lo dije así, jodiendo y tal. ¡Yeah! Y Fabio, yo, ¿cómo se te ocurre? ¡Yeah! Total, yo dejé el incendio y me fui. Por eso estábamos hablando ahora de que la controversia le gusta a la gente. Si la gente le encanta la pelea. Y en esta vaina política a mí me llama la atención, de ver las estrategias políticas. Sí, a ver, pero... Eso es de lo que estábamos hablando. Sí, pero... Eso es de lo que estábamos hablando. Pero a ver, pero... Ahí también se... ¡Ah! Se graficaba una cosa. No había dirigentes de peso del boxeo colombiano. Lo... Cuando Pambelé peleaba, en esa época el árbitro votaba. No es como ahora que el árbitro no vota y hay tres jueces abajo. En esa época eran dos jueces y el árbitro. Y el árbitro votaba. Y nunca, en una pelea de Pambelé por el título mundial, hubo un colombiano de árbitro o de juez. El que iba como representación de Pambelé era un venezolano. Y para esa pelea, un puertorriqueño, un venezolano y un panameño. Pambelé le había quitado el título a... A Pepermín Frazer. El puertorriqueño votó a favor de Benítez. El venezolano votó a favor de Pambelé. El que decidía era el panameño. Y el panameño, el que votó ese día en contra de Pambelé fue el mismo árbitro que le tocó entregarle la corona a Pambelé en Panamá contra Pepermín Frazer. Y Zap Herrera. Y Zap Herrera. Había un dolor ahí, claro. Y lo ejecutó. Claro. No quiero exagerar, pero México ha manejado mucho billete con el narcotráfico. Es decir, yo digo, el narcotráfico hizo milagros en Colombia. La selección Colombia nuestra se metió en la rosca y tal desde el narcotráfico, porque esos vanes compraban árbitros. Sin asco, ¿eh? Y esos eran dólares. ¿Te acuerdas la maleta esa que viajó un tiempo? Que inclusive dicen que los narcos colombianos fueron los que ayudaron a Argentina para que fuera campeón. Compraron a Quiroga y un poco de gente. Y hubo billete para todo el mundo. ¿O no, Marenco? No, yo que voy a saber. Ya te vas a tirar que estabas allá en el pueblo. El maritero. No, yo no sé de eso. Pero sí leí que incluso en el Mundial de México, que Colombia renuncia a ser mundial, pero fue mucha gente a estar ahí. Las cámaras enfocaban mucho al público. Y especialmente estaban siguiendo a gente de Colombia que había ido al Mundial. Mira, en el hotel nosotros estábamos, Fabio y yo estábamos. Muchos de ellos fueron capturados después de eso, los identificaron. En el hotel donde nosotros llegamos en México, había, vimos como cinco manes de los tesos en este país. Bueno, por eso. Y en Los Ángeles también. Acuérdate que en el, en el, en el, en el, en la Selección Colombia se hospedó en Fullerton, que es una ciudad universitaria donde hay muchas universidades. Y al hotel donde estaba la Selección Colombia, yo no vi, vi narcos y vi apostadores sobre todo. Es más, le dije a Barreto, que andaba conmigo, y a Hugo Villera, que andábamos en la misma habitación. Le dije, todos estos meseros que están aquí son del FBI y de la DEA. Entre otras cosas, porque yo tenía una grabadora, que fue el día que tuve la vaina con Mendoza. Mendoza estaba ahí en el restaurante. Y yo lo voy a abordar para que me explique por qué no va a jugar él, sino, ¿cómo se llama? Perea. Y Mendoza, cuando ve que yo voy para donde él, se para y me dice, pregúntale al bolillo o a Maturana. Y me dejó con la grabadorcita. Bueno, yo puse la grabadora en la mesa y cogí mi celular y llamé aquí a la emisora y estaba hablando. Cuando regreso a la mesa ya la grabadora no estaba. Yo no concebía que se robaron la grabadorcita. Estaban buscando información. Y yo dije, estos meseros, que tenían una cara a los peladitos y sabían español. Parecía que no sabían español. Pero sabían español. Los taxistas que nos recogían para hacer una vaina eran gente de la seguridad. Yo creo que el hotel y la delegación más vigilada en este Mundial fue la de Colombia. Ahora, a mí me vieron hablando con el director del grupo Nietzsche. Jairo Varela. Jairo Varela. Me vieron hablando en el hotel, que fue después de la charla con Jairo Varela, fue que me robaron la grabadora. En fin, yo que soy un poco agudo en ese sentido, yo me di cuenta de que los apostadores estaban ahí en la jugada. Por eso Colombia perdió, Colombia la programaron para perder. Jairo Varela. Jairo Varela. Jairo Varela. Jairo Varela. Jairo Varela. Jairo Varela.